Hoy, en El Explicador, dos grandes acontecimientos en el cielo que fueron descubiertos por aficionados. Un nuevo cometa y un impacto en Júpiter. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo publicado en una revista de prestigio presenta las bases tecnológicas de lo que podría convertirse en una de las revoluciones médicas más profundas en toda la historia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.